Hola a todos y a todas, hoy os presento unos ejercicios para mejorar el equilibrio, la estabilidad y la fuerza. Empezaremos por unos ejercicios de tobillos, haciendo equilibrio de puntillas. Me pondré puntillas y me puedo aguantar con alguna superficie. Y aguantaré unos 15-20 segundos, si puedo 30, y descansaré. Esto lo volveremos a realizar unas 3 veces, ¿de acuerdo? Después realizaremos lo mismo, pero apoyándonos en los talones, ¿de acuerdo? Levantaremos la punta de los pies, apoyándonos en una superficie, e intentaremos aguantarnos sobre los talones. Unos 15 segundos, 3 veces. Segundo ejercicio, equilibrio sobre un pie, levanto rodilla y aguanto. Intento aguantar unos 15 segundos también. Metiendo barriga, palda recta, cuello alto, y descansamos, y la otra pierna. Haremos unas 3 veces cada pierna, de 15 segundos, aguantando el equilibrio. Tercer ejercicio. Superman, apoyados a la pared, a una pared, levantaremos la pierna, y mantendremos la postura con la pierna estirada, y aguantaremos lo que podamos. Si no, nos podemos apoyar en la pared o en un sofá, unos 10-15 segundos. Y con la otra pierna, aguantando, con una buena postura, mirando hacia delante, haremos 3 veces cada pierna. Segunda vuelta, repetimos estos 3 ejercicios, y tercera vuelta, para las que puedan, y los que puedan, lo realizaremos más complicado. Haremos de puntillas, y intentaremos apoyar el peso en una pierna. Descanso, me pongo de puntillas con 2, y apoyo el peso como en una pierna. Los talones, ¿cómo hacerlo más difícil? Si así es muy fácil, aguanto sobre un talón, sobre un talón, me puedo apoyar, pero poco. Hago equilibrio sobre un talón. Siguiente ejercicio, rodilla arriba, equilibrio, pero intentaremos hacer fuerza con las manos, o con una mano, hacia abajo y la rodilla hacia arriba, metiendo la barriga, unos 5 segundos y descanso. Unos 5 segundos y descanso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias y un abrazo.